¡Ey! ¿Qué pasa este barrio? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga MasterCore Atlético Y hoy estamos en el final de la temporada, estamos en el final de esta serie, ¿vale? Han sido tres temporadas en las que no nos ha ido nada mal, la verdad Hemos tenido el borrón ese de la Copa en el anterior episodio, pero la serie en general ha sido buena, ha sido exitosa Lo vamos a confirmar aquí con el palmarés Hemos ganado una Champions la pasada temporada Hemos ganado una Liga, también la pasada temporada, y hemos ganado dos Copas del Rey en la primera y en la segunda temporada En esta temporada ya hemos conseguido la Liga, hemos quedado fuera de la Copa, eso sí Pero todavía podemos conseguir ganar la Champions, ¿vale? Así que la temporada se puede cerrar por todo lo alto en un doblete Liga Champions Sería la segunda Champions del Atlético en la historia, teniendo en cuenta que la primera también la hemos ganado nosotros Y oye, pues vamos a por ello, ¿no? Vamos a por ello, es el objetivo de hoy Nos quedan cuatro partidos para acabar la Liga Y dos semifinales de Champions y la final, pues va a depender de si conseguimos eliminar al Madrid o no Vamos a comenzar contra el Alavés No va a ser muy largo el episodio de hoy, al igual que el anterior Va a depender de cosas Va a depender de cosas Si no llega la final de la Champions, el episodio va a ser muy corto Eso quiero que lo tengáis en cuenta O sea, espero por lo menos llegar a los diez minutos Y lo digo en serio, ¿eh? Lo digo en serio porque es que es así Es que es así, tío Si no llegamos a la final de la Champions, el episodio de hoy va a ser realmente corto Así que vamos a confiar Vamos a tener la esperanza de llegar a esa final Vale, quería mirar el calendario El Madrid viene justo después de este partido Así que aquí hay que... Hay que rotar Hay que rotar un poco al equipo Hay que dar descanso a los mejores jugadores Para que estén al 100% después Vale, pues así más o menos dejamos al equipo Podría poner a Cutrone por Icardi Vamos a poner a Cutrone por Icardi Y voy a que también a Lucas Vaya a ser, vaya a ser que salí después Vale, titulares que están jugando Saúl y Olar Son los dos únicos titulares que van a jugar en este partido No me parece mal Que jueguen pocos titulares Que la liga está ganada Y lo importante en este momento Es eliminar al Madrid de la Champions Vamos a saltar el partido ¿Cuál es el problema del día de hoy? A ver, podríamos hacer en modo entrenador Un partido de las semifinales Y en caso de llegar a la final, jugar la final Porque realmente, como hay pocos partidos Podríamos llegar a hacer eso No sé si lo vamos a hacer No sé si lo vamos a hacer Pero podríamos llegar a hacerlo realmente 1-3 ganamos al Alavés Mira, va a depender de una cosa Si el resultado en la liga Es peligroso Haremos en modo entrenador la vuelta Porque imaginaos Igual nos vuelve a pasar como contra el Barça Que nos gana el Barça 4-1 En este caso nos gana el Madrid 4-1 Y se lía Pues tendríamos en modo entrenador El partido de vuelta E intentaríamos remontar ¿Vale? Y si nos remontamos Pues por lo menos El episodio queda un poco más largo Al ver un partido en modo entrenador Que no, que nos va bien Pues en principio Saltaríamos el partido de vuelta Y ya jugaríamos la final Entendiendo Que si tenemos un buen resultado en la ida Deberíamos llegar a la final ¿Vale? Eso ya Es arriesgar un poco Tenemos aquí el partido contra Madrid Vale, del once titular Yo voy a tocar bien poco La verdad Saúl un poco cansado Black un poco cansado Pero nada que Nada importante Nada importante Pueden jugar perfectamente ¿Va a jugar como delantero? Cutrone Sí, yo creo que sí ¿No? Cutrone Es al final el delantero del equipo Qué joder Qué joder Me parece lo más lógico Es el delantero suplente Quiero decir 97 de Espíritu Es el once titular Con Cutrone Es un equipo mejor que el del Madrid Que estamos viendo ahí Con Keylor ya En las últimas Nacho que ya ha bajado bastante también Kroos y Modric Pues también tienen ya una edad Marcelo Ramos Bale tiene una edad también Isco con un extremo En su posición natural Mariano No es mejor que Cutrone Son datos Vamos al partido Es un derbi Son unas semifinales de Champions Ya nos ha echado el Barça De unas semifinales en esta temporada Espero que el Madrid No repita Vamos al partido de ida 2 a 0 Ganamos al Madrid Estamos a un paso de la final Y el Nápoles gana afuera El City Ojo el Nápoles Yo apostaba claramente por el City Y el City palma en casa Veremos si no es el Nápoles El rival en la final Equipo del mes Con Jiménez y con Tomás Muy bien Hemos sido campeones este mes Pero solo dos jugadores Muy bien No hay problema Rodri ha subido a 86 y media En caso de seguir una temporada más Habría vendido a Rodri Como no vamos a seguir una temporada más Pero me da igual Bueno aquí Que si El balance del mes Quita dinero de un lado Suma a otro Y partido contra Girona Pues muy bien Pues vamos a cargar a nuestro once Y vamos a ganar Girona Hay que hacer Hay que hacer rotaciones Hay que hacer rotaciones Teniendo en cuenta Que después este partido Bien otra vez a Madrid Hay que hacer rotaciones Clarísimamente Vamos a poner una Inúñez y a Jiménez Sí Vamos a poner A CDB También Vamos a poner a Rodri Sí Vamos a poner a Rodri Correa por Sala No lo veo mala idea Berwin también lo vamos a poner aquí Por Neymar ¿Por qué no? Puede entrar Taliska También Sí Y yo creo que así Más o menos Hay que quitar a Black Vale Black sería el último Vamos a poner a Buffon Ya que está un poco bien Mejor que poner al otro No tenemos ningún capitán Creo que Creo que antes Cuando estaba Black Podría haber puesto a Black De capitán Que habría subido el espíritu Ahora nadie lo sube Vamos a poner a Icardi Por ejemplo de capitán Y con esto Nos vamos a enfrentar al Girona Me parece un once interesante No hay mucho titular No deberían cansarse mucho Y deberían estar todos a tope Para volver a ganar a Madrid En el partido de vuelta Y para ganar a Girona ahora Por supuesto 0-2 Ahí está Bien Ganamos El Madrid empata El Madrid Que sinceramente Yo no sé cómo se ha metido Uno en las semifinales de la Champions Tío Parece el Madrid de la vida real ¿No? Tirando la Liga A 30 puntos Porque está prácticamente Está a 29 puntos En Madrid está prácticamente A 30 puntos de nosotros En la Liga Pero está en las semifinales De la Champions Está a dos partidos Se gana en la Champions No sé cómo lo hace No sé cómo lo hace Tío Es que parece la vida real Está muy bien recreado esto La verdad Berwin protegido A ver Hablar de Berwin como protegido Teniendo 84 de media Protegido Dímelo De un jugador de 70 de media De uno de 84 Decir protegido Me parece un poco exagerado Quizá En fin 97 de espíritu Tenemos Mucho azul Eso es bueno Eso es Maravilloso Mucho azul veo yo Y eso me gusta No hay por qué hacer cambios El equipo realmente está bien No hay ninguno Con la moral mal Así que es verdad Que Cutrone por ejemplo Está mejor que Icardi Que Berwin está mejor que Neymar Que Rodri está mejor que Saúl O que Milinkovic Savic Que Mendy también está mejor que Gallag Pero realmente No está mal de forma De moral Ninguno de los jugadores titulares Tampoco está mal de forma No hay por qué hacer ningún cambio El Madrid Juega este partido Con Benzema Como extremo derecho Juega Curto al mes de Keylor Isco al centro del campo Vinicius en banda Pues nada Pues ese es el once de Madrid Este es el once nuestro Y no lo vamos a ver En modo entrenador Porque confío en que El dos a feo Del partido de ida Va a hacer que lleguemos a la final Saltamos el partido Y estaremos En la final de la Champions Estaremos además contra el Nápoles Y no contra el Manchester City Que me parecía el rival Más obvio Y después de ganar Dos a cero en casa Hemos ganado cero uno En el Bernabéu Tres a cero en el global Somos finalistas de la Champions Una temporada más Podemos ganar la segunda Champions En el Atlético Y podemos ganar de doblete Puesto que ya hemos ganado La Liga Me parece correcto Me parece muy Muy correcto Tenemos el campeonato El campeonato al alcance de la mano El trofeo es nuestro Solo nos queda dar un último paso Gana este título Muy bien Es el objetivo Es el objetivo sin duda Oferta de Valencia A ver Con todo lo que estoy haciendo yo En el Atlético ¿Crees que me interesa ir a Valencia? No, en serio Konami ¿Crees que me interesa ir a Valencia? Yo lo pregunto en serio En fin Vamos al Partido ahora Contra el Leganés El Leganés El Leganés Vamos a quitar a Milink Echavic Para poner a Rodri Berwin Van a entrar por Neymar ¿Por qué no? Salah Fuera Que entre Entre Correa No es lo más normal Kutrone Que entre como delante Lo centro Aquí ya tampoco Tampoco hace falta Hacer tantas rotaciones Teniendo en cuenta Que la Liga está acabada Y que no vamos a tener Partido de Champions Ya hasta que acabe la Liga Pero bueno Vamos a Vamos a hacer algunos cambios Por dar minutos A otros jugadores Vamos a poner a La Fonda Va a ser el último cambio 94 de Espíritu Y nos vamos a por el Leganés Quedan ¿Cuántos partidos? Dos de Liga Si no me equivoco Queda este Y un último partido Contra el Levante 2-0 Que ganamos al Leganés El Barça empata El Madrid gana Vamos A por los 110 puntos Solo queda una jornada Y de ganar Llegaríamos a los 110 puntos Y ojo al Barça A ver Ojo al Barça Porque si estamos hablando De que vamos a ganar La Liga Súper sobrados Porque tenemos ahora mismo 16 de ventaja Pero es que el Barça Ha llegado a 90 puntos Es que No es porque No hayamos tenido rival Porque el Barça En este caso Haya perdido muchos puntos No, no Es que el Barça Es que el Barça Tiene 91 puntos Y puede llegar a 94 Lo que pasa que nosotros Solo hemos empatado Dos partidos en toda la Liga Y estamos a un partido De hacer una Liga Invicta Que no sé si lo habíamos hecho Alguna vez Buf Ahora mismo no sabría decir Si hemos hecho alguna Liga Invicta Pero estamos a un partido Eso sí Como se nota que aquí No hay factor casa, eh Hay que decirlo Hay que decirlo Como se nota que aquí No hay factor casa Aquí es más fácil Ganar los partidos Fuera Vale, misiones No sé qué misión tengo La verdad Ganar la Liga No sé La Liga lleva ganada Tres, cuatro jornadas No sé de qué De qué me está hablando El Liverpool Se quiere llevar a Bufón Va a ser que no Va a ser que no Pero porque se acaba esto Porque me queda el partido De Levante Y la final de la Champions No por otra cosa Quizá me lo pensaba No, un traspaso No creo que me lo hubiese pensado Una cesión quizá así Bueno, vamos a cambiar aquí A los jugadores Para este último partido De Liga Va a jugar Thomas Va a jugar Berwin Va a jugar Jiménez Mucha gente me dice Modo carrera Con el Atlético de Madrid El FIFA 20 No sé qué haremos No sé qué haremos Vale el FIFA 20 Algo habrá con el Atlético de Madrid Creo que Creo que hay que tener serie Con los tres equipos grandes De España Creo que eso sí Creo que hay que hacerlo Tendremos modo carrera Con el Madrid Tendremos Liga Master Con el Barça En PES 2020 Y en FIFA 20 Y con el Atlético de Madrid A día de hoy No sé si tendremos modo carrera No sé si tendremos Liga Master Algo habrá con el Atlético de Madrid El próximo año ¿Vale? No de inicio Pero sí que tendremos algo Como este año Oye, hemos tenido una serie Bastante larga ¿No? Son 32 episodios Con este si no me equivoco Tres temporadas Con el Atlético de Madrid Ganando dos Champions Ganando dos Champions Porque estoy dando por hecho Que voy a ganar las finales Ganando una Champions de momento Dos ligas Oye, es un buen palmarés Teniendo en cuenta El palmarés real Del Atlético de Madrid Hola, Lucas, Saúl y Neymar En el equipo ideal de la Liga Vale Los mejores jugadores Sí Los mejores jugadores El mejor portero Evidentemente El mejor defensa del equipo El mejor centrocampista del equipo Y el mejor atacante del equipo Hemos tenido Hemos tenido el mejor Por línea En el equipo ideal Llegó la final de la Champions Llegó la final Aquí estamos en rueda de prensa Con Griezmann Capitán del equipo Y nada, pues Si hay serie el año que viene Evidentemente Griezmann no estará Deberíamos revisar El contrato No voy a revisar contratos ¿Tú te crees que yo estoy ahora Para revisar contratos? Has ganado la Liga Nombrado mejor director técnico Neymar Mejor jugador Saúl máximo asistente Máximo goleador Creo que ha sido Suárez Y cuatro jugadores En el equipo ideal Vamos a echar un ojo A todas las estadísticas De la Liga Ya que ha acabado Somos imbatibles Dice Lucas Hernández Pues sí Pues sí, la verdad Somos imbatibles Es una realidad No hemos perdido Ningún partido de Liga Vamos a ver la clasificación 110 puntos Finalmente 36 victorias Dos empates Y lo dicho El Barça al final Ha acabado con 94 puntos Es que el Barça ha hecho Una temporada tremenda ¿Vale? El Barça ha hecho Una temporada Muy muy buena Es que lo nuestro Ya ha sido otro nivel Tío Yo no sé Yo no sé Eh Si es tan fácil Ganar Como lo hacemos nosotros Es que no sé ¿Es tan fácil hacer esto? Alguien que juegue PES Que juegue Liga Master Me lo puede decir En Comitanteos ¿Es tan fácil hacer Una Liga Invicta? Es que en PES Siempre O casi siempre Hemos visto Ligas Que hemos ganado Ligas Con 100 puntos ¿Es tan fácil hacerlo? ¿O es que nosotros Trabajamos bien el equipo? Ahí tengo dudas La verdad Tengo dudas Porque esto en FIFA Por ejemplo Es que es imposible Conseguir Es prácticamente imposible Conseguir una Liga De 100 puntos En el FIFA Pero aquí Es algo que No vamos a decir Que lo vemos Todas las temporadas Pero Casi todas Casi todas las temporadas ¿No? Si que es verdad Que necesitamos siempre Un periodo de adaptación Por ejemplo Con el Atlético de Madrid La primera temporada No ganamos la Liga ¿Vale? Siempre necesitamos Un periodo de adaptación De poner las tácticas Y que los jugadores Adquieran ese espíritu de equipo ¿No? Pero una vez Lo tenemos Es como muy fácil Una vez Alcanzamos ese espíritu de equipo Es como demasiado fácil Que claro Ahora que hablamos De espíritu de equipo Y todo eso Estoy pensando Si al año que viene Hacemos una Liga Master Trotamundos Y estamos cambiando De equipo todo el rato Ojo con el espíritu Ojo con el espíritu Porque igual Hacemos una temporada De mierda Tras otra Ojo con eso Que igual Yo no estoy teniendo En cuenta Algunas cosas Ojo que Ojo que igual La tenemos Ojo que igual La Liga Master Trotamundos Ojo que igual No sale del todo bien Ojo Ojo Igual la Liga Master Trotamundos La hacemos en una serie En directo Y hacemos Dos temporadas Por equipo En vez de una Ahí lo dejo Ahí lo dejo Eso se me acaba de ocurrir Esto lo estoy improvisando Esto no lo tengo yo Nada pensado Esto lo estoy Lo estoy improvisando Ahora mismo Bueno a ver Tenemos partido Contra Bernápolis Vale La final De la Champions Y por supuesto La vamos a jugar Va a ser el último partido Que juegue A PES 2019 A no ser que haya algo raro En principio va a ser El último partido Que yo juegue A PES 2019 Hoy una derrota Significaría irnos a casa Con las manos vacías Una victoria Una victoria Significaría Lograr lo imposible Y hacernos un merecido hueco En los libros De historia Muy bien Muy acertado Lo que dices Partido contra el Nápoles Sinceramente No sé que hace el Nápoles aquí Sinceramente Tengo que decir Que no sé que hace el Nápoles aquí Pero aquí está Hay que ganarles Vale Hay que ganarles Esto es una broma Tío Mis tres Delanteros Mal Salah Icardi Y Neymar Mal Los tres Flipándome a yo Pero es que también ha salido mal Correa Pues nada Pues Griezmann Griezmann no Va a jugar Taliska Taliska Berwyn Control No Aquí me falla algo Aquí me falla algo Taliska va a jugar De media punta Y Griezmann tirado a la banda No No puedo No puedo hacer otra cosa Mira Yo no voy a sacar a jugadores Que estén mal Porque no Porque rinden mal Porque es que Después rinden mal Tengo que poner Uno por lo menos Lo voy a poner a Neymar Aunque ya os digo yo Que no va a jugar Voy a quitar el sitio Y voy a poner a Buffon Un poco desastre Un poco desastre Todo esto Rodri ha salido bien Aunque claro Que ponga Milinkovic Savic De media punta Pues no lo veo Vamos a jugar Con Griezmann y Berwyn Como segundas puntas Sé que tienen menos media Bueno Griezmann no Berwyn sí Pero Es para que se queden arriba Y no bajen tanto A defender Porque si no Después cuando vayamos a Lanzar el contraataque No tengo nadie arriba Vale No hay mucho más que tocar Rodri ha aparecido bien Pero No tiene sitio de titular A no ser que pongamos Al Ingo Chavez Aquí adelante En lugar de Taliska Lo voy a hacer Y sabéis por qué Lo voy a hacer Porque si no No voy a tener Ningún revolución Atacante Si no guardo Ataliska Ataliska Por ejemplo No Quita a Taliska Porque al final Sé que están amarillos Sé que está peor Pero si no guardo Ataliska No tendría ningún Revolución Atacante Para la segunda parte Vale Nos vamos a quedar así De capitán Para este último partido Vamos a poner Vamos a dejar En total Para que no subir El espíritu ya Vamos a dejar En Rizman Y con este once Vamos a jugar El último partido De la serie Contra el Nápoles Último partido En principio Que voy a jugar yo A PES 2019 Atlético de Madrid En Nápoles Final de la Champions Vamos a por ello Atlético de Madrid En Nápoles Y Brox Stadium Vale Es el estadio del Rangers Vale Pensaba que era un estadio Inventado No, no Es el estadio del Rangers Vale Pues aquí ya estamos No sé por qué Se juega aquí en Escocia Pero bueno Da igual Se juega aquí en Escocia A la final de la Champions Atlético de Madrid Y Nápoles Una final de Champions Rara No sé yo si alguna vez En la historia Vamos a ver esto Pero aquí la tenemos Vale Aquí la tenemos Atlético de Madrid Y Nápoles Es la final de la Champions Nos enfrentamos A este equipo italiano Que tampoco ha ganado La Champions nunca Y nada Pues vamos a por La segunda Champions Aquí de la serie La segunda Champions Al Ártico de Madrid Y a despedir esta serie Por todo bando ¡OJO CUTRONE! Que va a tener Y la va a fallar Muy bien Segunda Primera parte Vamos a empate Acero al descanso El Nápoles No juega nada Estamos teniendo Balón Pero me cuesta entrar Me cuesta generar Ese último pase Esa ocasión Vamos a ver Si en la segunda parte Podemos ¡Qué buen balón De control Para Saúl Que de primera Así desde la frontal La revienta Para hacer el primero De la final ¡Qué contra más rápida! ¡Qué jugada más rápida! Que Verwin falla Por muy poco Yo estoy flipando Yo estoy flipando Con el gol En serio Estoy flipando Estoy flipando Vaya tela Doy un pase Para Griezmann Empiezo a intentar Conducir con Griezmann Intento moverme más arriba No se ha movido Y le mete un pase Que primero Lucas está fuera de posición Está adelantado Porque sí Está El central A una altura Mira dónde está Lucas ¿Qué hace Lucas ahí? Eso lo primero Y lo segundo Que parece que el pase va al otro Y no El otro lo deja pasar Para que le llegue a Milic Y marque Me parece increíble Me parece increíble Porque primero Me había movido más Con Griezmann Para que no me llegase a la entrada Y segundo Lucas estaba completamente Fuera de posición Muy bien El tiro rebotado En un defensa Y va a acabar el partido Lo vamos a ir a la prórroga Me parece increíble Que nos vayamos a la prórroga Cuando el Nápoles Ha tenido una ocasión En todos los partidos Que ha sido un fallo Clarísimo del juego Un fallo clarísimo del juego Con un jugador Que estaba completamente Fuera de posición Que era Lucas Vamos a jugar A una prórroga Que no tiene sentido Que lo aguantó Talizca Para Neymar Que dentro De la área Neymar No va a fallar Mira Neymar Estando mal Estando como sea Sale Y es diferencial 2 a 1 Nos volvemos a poner Por delante Por favor Lucas Posiciónate bien Lucas posiciónate bien Creo que además Era la última jugada De la primera parte Vale Nos vamos al descanso De la prórroga Estamos ganando Por favor Lucas Posiciónate bien Pues otro balón Para Neymar Y ahí va Que allá Decide definitivamente Este partido 3 a 1 Nos ponemos ya Con un par de goles De ventaja Con un Neymar Clave Si hubiese estado bien Neymar Hubiese estado bien Salado Hubiese estado bien En Icardi Y pues habríamos ganado El partido Hace rato Pero bueno Hemos tenido que jugar La prórroga Neymar ha salido Hace un doblete Y decide esto Se acabó el partido Se acabó la final Somos campeones de Europa Una temporada Una temporada más Ganamos 3 a 1 En Nápoles Pues oye Hemos hecho historia Podríamos decir En fin Ha sido una serie Bastante buena La verdad Me ha gustado la serie Hemos superado Lo que es la historia De Atlético de Madrid Es así Es así Vale Es una realidad No estoy engañando a nadie Y bueno Pues veremos El año que viene Seguramente haya algo Con el Atlético de Madrid Lo dicho No va a ser de inicio De inicio tendremos Modo carrera con el Madrid Y Liga Master Con el Barça Más adelante Vale La temporada FIFA 20 Peso 2020 Dura un año Así que habrá tiempo Hacer algo con el Atlético de Madrid Bien modo carrera Bien Liga Master Ya veremos Y nada más Yo lo voy a dejar por aquí Vale Vamos a ir al menú A ver A ver No sé Datos Algo más Que quieras enseñarme Juego Antes de acabar Esta serie Bueno El equipo del mes De la liga Rodri, Lucas y Cardi Montiel Algo más Para acabar No A mí déjame De selecciones Ahora Enseñame Si quieres algo De la Champions No vamos a ver El desafío De selección mundial Porque Es Es algo Que tampoco Es demasiado importante Me vamos a enseñar Algo importante Bueno El palmarés Vamos a poder ver el palmarés Con dos Champions League Con dos ligas Con una supercopa de Europa Mundial de clubes Dos copas del rey Una supercopa de España Una eurocopa Con la selección española Y bueno Un par de torneos De otra temporada Que eso sí que es Completamente Secundario Un sueño cumplido Dice ahí Torpedo Saúl Pues nada Pues Torpedo Saúl Contigo Lo vamos a dejar Con esta liga De 110 puntos Con esta Joder Creo que es la liga La que más puntos Hemos conseguido nunca 110 36 victorias Dos empates Ojo A la pedazo de liga Que hemos hecho Sin perder Liga invictos Con solo dos empates Hemos ganado la Champions Y solo nos ha faltado La copa Que bueno Pues Sin comentarios Sobre un partido De ida De esas Seleccionales Yo lo voy a dejar Por aquí Espero que os haya gustado Mucho esta serie Nos quedaremos sin PES Poco tiempo Porque realmente Este vídeo Lo voy a subir El 5 de septiembre 5 días después El día 10 Sale PES 2020 Y ahí comenzaremos La liga máster Con el Barça Empezaremos dándole Mucha caña Liga máster Trotamundos Que también se viene este año No sé cuándo empezaremos Pero se viene también Esta semana Seguro Y nada más Lo voy a dejar por aquí Espero que os haya gustado Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós